Hola, buenos días, mi nombre es Diana Patricia Jaramillo, vivo en la vereda La María. Quiero darle los agradecimientos públicamente al señor alcalde Oscar Mario García y a su equipo de trabajo, porque gracias a ellos el sueño de tener mi propia casa se me ha hecho realidad. Gracias a ellos aquí pedí unas semillitas para tener mi propia huerta, para mi autoconsumo de la casa, me las regalaron. Sí, vale la pena públicamente darle las gracias al señor alcalde y a todo su equipo, porque la verdad se lo merecen. Muchísimas gracias, pero sí, sí le colaboran, vale la pena insistir, vale la pena esperar, tener paciencia. Y no es como mucha gente habla, de que no, que la alcaldía no, la alcaldía sí, y el señor alcalde también. Son gente que tiene muy buena calidad humana, reconocen mucho las necesidades de nosotros los campesinos, o si no, yo doy testimonio de esto, de que sí es verdad, sí vale la pena acercarse a la alcaldía, sí vale la pena tener en cuenta al señor alcalde y a su grupo de trabajo, porque ellos son seres humanos, devuelvo y repito, con calidad, mucha calidad humana, solo paciencia, paciencia y fe en ellos. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura.